Repsol consiguió sujetarse las inmediaciones del soporte de los 13,50 euros y ofrece unas muy buenas perspectivas técnicas para las próximas sesiones tras conseguir superarse los máximos anuales hace una semana. La corrección correspondiente al impulso alcista de comienzos del mes de diciembre ha sido del 38,2% de Fibonacci. Esto es una señal que nos muestra la escasa presencia de las ventas y que nos hace estar muy pendientes de una continuación de las subidas hasta el nivel de los 15,50 euros. El soporte a vigilar en la compañía del IBEX 35 se encuentra en los 13,29 euros. No observaremos una complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.